¿Cuál es su quejadera? Deje de quejarse. Usted sí es bien flojo. Ay, no. Tengo mucho dolor y frío y caliente. Tengo mucho miedo y... Tengo mucho frío. Yo no sé por qué los hombres se enferman y se vuelven unos conchudos. Ni yo, con un pie todo partido, me he tocado la ropa, hacer comida, atender a los niños y aquí sigo. Ay, no. Estuviera mi mamita aquí, ya me había consentido, me había dado caldito, me había dado unos remedios caseros. ¿Cuál mamita ni qué nada? Párese a ver. Nos vamos para el médico para que le chuse esa nalga. Usted sabe que a mí me da mucho miedo a las inyecciones. Tengo miedo. Ay, usted sí es flojo. Parece una niña. Él es muy gallina. Ve esto. Tiene amindalitis. ¿Y por qué no me duele? ¿Tú tú ya se acostumbres que al dolor? No, no me va a doler. Doctor, ¿se va a morir? No, no le va a pasar nada. Con esto se va a mejorar. Ay, doctor, él le tiene miedo a las inyecciones. Alberto, no sea gallina. No le va a pasar nada. No, no le va a pasar miedo. ¿Seguro? No es pavor. Ah, no, no te preocupes. ¿Es la técnica que tengo de inyección o...? Que el paciente ni siquiera siente. Ocho no es fuerte. Bien gallina. ¿Qué le pasó? Ya sufro el color. Se va a morir. Chávez, yo pensé que ya me iba a quedar con la herencia. No era con la deuda. Chávez, yo pensé que ya me iba a ver. ¡Gracias!